El compromiso del gas parroquial en la vía Aloag a Chapichu está concluida. Ahora hay que esperar la parte del gobierno de la provincia, nos dice Wilson Rodríguez, presidente del gas parroquial de Aloag. Bueno, lo que es el compromiso del gobierno parroquial ya lo hemos terminado. Hemos puesto base, su base, maquinaria, está todo el material reciclado que salió de la vía Aloag-Santo Domingo. Hoy estamos esperando ya que el señor prefecto ponga la carpeta asfáltica que ya hemos dialogado con los técnicos y pidieron que un poquito calme el invierno y enseguida se lo va a asfaltar, hacer los bordillos y las cunetas. Le pido a la ciudadanía que tenga un poquito de tranquilidad, es una obra muy costosa, que el gobierno parroquial ha asumido el 50% de la responsabilidad y lo hemos cumplido. Ahorita estamos esperando que el señor prefecto Gustavo Barroja ya disponga que se ponga la carpeta asfáltica, después de eso irá la señalización. También ya estamos llegando a acuerdos con Pana Vial para la entrada de la Panamericana Sur, la entrada de Machachi Aloag, ya sea más abierta, tenga todas las facilidades. Pero esto también hago saber a todos los ciudadanos que no depende del gobierno, pero que ya depende también de las demás autoridades, como es del señor prefecto, como es del Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, decirle a la ciudadanía que tenga un poquito de paciencia, que esta obra va a ser esencial para el desarrollo de la parroquia de Aloag. Y no solo estamos trabajando en lo que es esta vía, estamos ya adoquinando, estamos en el sector del obelisco, estamos ya en diferentes barrios de aquí de la parroquia de Aloag. Y nuestro compromiso es trabajar con todos los ciudadanos del Cantón Mejía y todos puedan vivir dignamente.